En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu imagen impregnada en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que siempre te volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar sin callar o decir Lo que yo llevo dentro Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo ¿De quién no puedo ocultarlo? No, 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 no puedo negarlo Sacarías Ferreira, para ti Juanita No pensaba que el amor me llegaría de repente Eres una loca pasión que se dañada en mi mente Quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo Puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar, callar o decir Lo que yo llevo dentro Quiero decirte lo nuestro eterno Que pienso en ti cada momento En cada instante que ha pasado Están a mí por los latidos de mi pecho a tu nozón A tu querer, niña bonita Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que marchaste una vez de tu pueblo Que pensabas poder conseguir Un amor que perdiste en un sueño Y tú estarás cuando suene mi guitarra Cuando cante mis canciones por ahí ¡Ay! 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 ¡Aquí está su negro! ¡Su mayemba en el escenario! ¡Me encanta esa vaina! ¡Me encanta! Cuando tiembles por el frío Y te encuentres que estás sola Llámame en cualquier momento Estaré cerca de un río Preguntándole al viento por ti Rebuscando entre todos tus versos Más allá de la luz que guió Al velero que estuvo perdido Y tendré que acordarme de ti De las cosas que fueron sencillas Volaré por el mar hasta ti Por tenerte otra vez en mis brazos Y tendré que contarles de ti Que marchaste una vez de tu pueblo Que pensabas poder conseguir Un amor que perdiste en un sueño Y tendré que acordarme de ti De las cosas que fueron sencillas Volaré por el mar hasta ti Por tenerte otra vez en mis brazos Y mientras yo respire Música 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 Ojos que no ven Corazón que no sienten No le pare No le demente Ay no le pare No le demente La gente coventa La gente habla La gente coventa Y siempre habla Y nadie Dice nada Pero nadie Da la cara Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el vecino Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el barrio Primero menos tú Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es el cuchiteo Que lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchiteo Inconfundido El hombre de tu vida Y ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente No le pare No le demente Ay no le pare No le demente Y yo no he visto nada Ay yo si no se A mi me cuentan Imagínese usted A mi solo me cuentan Imagínese usted Y lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchiteo Que lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchiteo Lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchiteo Lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchiteo Que lo que duele no es el cuerno Lo que molesta es el cuchiteo Y lo que duele no es el cuchiteo Yo no sé Lo que dost Tú, me prometiste que yo iba a alcanzar la luna Que de lo que sentías por mí no existían dudas Que yo era el rey que tanto amabas Como en los cuentos de alas de rayos Y hoy, pues me confiesas que todo eso era mentira Que tus caricias nunca, nunca fueron mías El antes día de ir a esa puerta, mejor quítame la vida por favor Mejor mátame y arranca de mis tejas de maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven, llévate tus recuerdos y haz el más mínimo beso que te di Ven, mátame y llévate tu amor y mi abuela Es que no quiero recordarme de tu partera Buscaría a alguien que me quiera de un famoso mil maderas Es que no quiero recordarme de tu partera Eso es sencillamente otra cosa Y sin que me la amarte Tú, que me juraste construir un mundo para los dos Y yo siéndome la idea en mi habitación Que yo era tu Romeo Que tu hombre preferido es ser adiós Y yo, pues me confiesas que todo eso era mentira Que tus caricias nunca, nunca fueron mías Pero antes de ir a esa puerta, mejor quítame la vida por favor Mejor mátame y arranca de mis tejas de maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven, llévate tus recuerdos y haz el más mínimo beso que te di Ven, mátame y llévate tu aroma y mi abuela Es que no quiero recordarme de tu partera Buscaría a alguien que me quiera de un famoso mil maderas Ven, mátame, múdeme, márchate Es que no quiero recordarme de este falso amor Si ven, mátame, déjame, lárgate Eh, eh, eh Mejor mátame y arranca de mis tejas de maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven, llévate tus recuerdos y haz el más mínimo beso que te di Ven, mátame y llévate tu aroma y mi abuela Es que no quiero recordarme de tu partera Buscaría a alguien que me quiera de un famoso mil maderas Que se yo